La instalación de la carpa blanca frente a casa de gobierno, sin dudas, ha sido hasta el momento la medida más efectiva y contundente que han realizado los docentes, si se tiene en cuenta que los paros y las marchas por sí solas no han logrado alterar al gobierno. Desde el jueves a la tarde, luego que el gobierno se negara a hablar con la ADOSAC, su secretario general, Pedro Muñoz, anunció la instalación de la carpa blanca y hoy sigue allí, a pesar de las intimidaciones de la gendarmería y la fuerte presencia policial equipados con armas antimotiles. Hoy viernes, la mesa de unidad sindical presentó un petitorio que acompañó con su firma el obispo Juan Carlos Romanín y fue recibido de manos de los secretarios generales por tres subdirectores de menor rango en la explanada de la casa de gobierno. Allí le pidieron al Ejecutivo la apertura del diálogo. Wilfredo Roque fue el encargado de volver con la respuesta del ministro Roque Ocampo, donde, sin cambiar el mensaje, el gobierno le pidió a los gremios de poner todas las medidas para hablar, una especie de rendición incondicional, según interpretaron los manifestantes. El jueves 19 mantuvieron una reunión extendida el juez federal, Edgardo Caamaño, el comandante Ayala de Gentamería, el obispo Romanín, el jefe de policía Wilfredo Roque y el abogado del gremio, el doctor Javier Pérez Gallar. Allí se dijo que no existe orden de desalojar la calle. Desde el inicio de la actividad de protesta, no se manifestaba una preocupación de este tipo por parte de las autoridades. En tanto, en casa de gobierno, al personal debieron darle asueto, lo que motivó una incomodidad más, junto a la que muestran los efectivos de seguridad que llevan 48 horas de vigilia, soportando el viento y el frío bajo un clima muy inestable. La mayoría de los docentes y los gremios que apoyan la protesta, consideran que la existencia de la carpa es el único medio de presión que altera e inquieta al gobierno y esta cuestión fue tratada en la asamblea de hoy, que se levantó con un cuarto intermedio hasta mañana. Los rumores de represión siguen sobrevolando por estas horas la calle Alcorta. Sin embargo, el propio jefe de policía Wilfredo Roque se encargó de señalar ante toda la prensa que la seguridad de los manifestantes está garantizada. ...la seguridad de los manifestantes, nada más que tenemos un límite. ¿Los estamos cuidando a nosotros? Lo estamos cuidando a todos. ¿No hay orden de reprimir? ¿A ustedes también? ¿Cuál es el límite? No hay orden. En absoluto, no. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar que no ingrese nadie, nada más. Estamos para cuidarlo a todos ustedes. El empresario Roque tendría que estar de este lado la policía custodiando a la gente. Estamos como ustedes y cuando nos vamos a cuidar. No, nosotros estamos de este lado, estamos de este lado. ¿Por qué no hay en este lado también gente con...